Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre una de las preguntas más difíciles y profundas en la fe cristiana. ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios es todopoderoso y bondadoso? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos en momentos de dolor y confusión, cuando enfrentamos el sufrimiento propio o el de otros. Es una duda que lleva a muchos a cuestionar la naturaleza de Dios, su bondad y hasta la razón de nuestra existencia. Para entender la relación entre Dios y el mal, primero debemos entender un principio clave de la creación, la libertad. La Biblia nos enseña que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y una parte esencial de esta imagen es nuestra capacidad de elegir. Dios nos hizo seres libres para tomar nuestras propias decisiones, tanto buenas como malas. Pero, ¿por qué es tan importante esta libertad? La verdadera bondad y el amor solo pueden existir cuando se eligen libremente. Si Dios hubiera creado a los seres humanos como autómatas, incapaces de escoger el mal, no podríamos experimentar el amor verdadero. Porque el amor, para ser auténtico, debe venir de una elección libre. Dios nos dio la libertad de amarlo o rechazarlo, de hacer el bien o el mal, porque quería que el amor y la bondad fueran una expresión voluntaria de nuestro corazón. Sin embargo, esta misma libertad conlleva un riesgo, la posibilidad de hacer el mal. De hecho, el mal en el mundo es, en gran medida, el resultado de las decisiones cerradas que los seres humanos hemos tomado a lo largo de la historia. La libertad tiene un costo, y ese costo es la realidad del mal, pero también permite que exista la bondad genuina. Otra perspectiva para entender el mal es ver cómo éste puede llevarnos a un crecimiento espiritual. Muchos de los grandes personajes de la Biblia enfrentaron situaciones de mal y sufrimiento que los hicieron más fuertes en su fe y más cercanos a Dios. Por ejemplo, el patriarca José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pero al final de su vida pudo decirles a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, versículo 20. A través de las pruebas y el dolor podemos desarrollar la perseverancia, la empatía y una dependencia profunda en Dios. El mal y el sufrimiento en el mundo, aunque difíciles, pueden ser herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Nos recuerdan nuestra necesidad de Dios y nos enseñan a confiar en Él en medio de las dificultades. No debemos ver el mal y el dolor como algo inútil, sino como experiencias que nos transforman y nos permiten desarrollar virtudes como la paciencia, la compasión y el amor. Esto no significa que el mal sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede tomar incluso lo más doloroso y darle un propósito que nos lleve al bien. A pesar de estas explicaciones, debemos reconocer que el mal sigue siendo un misterio profundo. La Biblia nos revela mucho sobre Dios, pero hay cosas que escapan a nuestra comprensión humana. ¿Por qué Dios permite ciertas tragedias? ¿Por qué sufrimos a veces de maneras que parecen injustas? La respuesta a estas preguntas no siempre es clara y es natural que tengamos dudas. Pero es aquí donde entra en juego nuestra confianza en la bondad y la sabiduría de Dios. Aunque no podamos entender completamente sus caminos, la Biblia nos asegura que Dios es un Padre amoroso y justo. En Isaías 55, versículos 8 al 9, Dios nos dice, Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos. Aunque el mal sea un misterio, podemos confiar en que Dios sabe lo que hace y que su amor y su bondad siempre guiarán el curso de la historia. El misterio del mal no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él con humildad, sabiendo que no siempre entenderemos sus razones, pero que Él siempre actúa con un propósito más alto que el nuestro. Finalmente, algo fundamental que nos enseña la fe cristiana es que el mal no tendrá la última palabra. La Biblia nos promete que llegará el día en que Dios pondrá fin al mal y al sufrimiento. En Apocalipsis 21, versículo 4, leemos una promesa maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La historia del mundo no termina en el dolor y el sufrimiento. Dios ha preparado un final en el que el mal será derrotado, y el bien y el amor triunfarán para siempre. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, ha vencido al pecado y al mal, y ha abierto el camino a una nueva vida, una vida eterna donde no habrá lugar para el mal. Esto nos da esperanza, y nos recuerda que el sufrimiento que vivimos aquí es temporal. Estas reflexiones no eliminan el dolor que sentimos frente al mal, pero nos ofrecen una perspectiva de esperanza y confianza. El mal es una realidad dolorosa, pero no es el final de la historia. Dios nos invita a acercarnos a Él, a buscar su consuelo y a confiar en que su amor y bondad prevalecerán. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha ayudado o te ha hecho pensar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre temas de fe. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en medio de cualquier dificultad, Dios siempre está contigo.